¿Qué es el Tour de la Víctima-Consejo de Oviedo? Bien, el Tour de la Víctima-Consejo de Oviedo consiste en un recorrido guiado por distintos lugares de la ciudad de Oviedo y su consejo con el objetivo de analizar distintos casos de víctimas desde la prehistoria hasta la actualidad, contextualizando dichos casos y situándolos en el momento histórico al que perciben. Bien, este recorrido es uno de los muchos que se podrían hacer en esta ciudad y en su consejo. Homicidio, fratricidio, homicidio, magnicidio, en fin, hay un estado grande. Pero quisiera indicar el por qué Zorrela tiene este lugar preponderante en el Jardín de los Reyes Caudillos y quiero suponer que se debe a que fue el primer rey de la monarquía asturiana que estableció los primeros pasos para cambiar la capitalidad de dicha monarquía. Por eso, yo entiendo que el centro de 2021, independientemente de las bajas mortales, que no están señaladas en ningún documento, tuvo que haber un daño muy, muy severo hacia la población. Ya para terminar en este lugar, les quiero hacer saber que desde el principio me interesó conocer casos de esclavitud en este... Un oso ataca al señor del castillo, que antes de morir, hace prometer a su hija que nunca abandonará la fortificación. He intentado, a la hora de diseñar este tour, separarme lo más posible de mi subjetividad. Es decir, no presentar los casos en función de mi perspectiva, lo que yo pienso o no pienso, porque sería tradicional el propio concepto del museo de la víctima. Gracias por ver el video.